Todavía estoy mal cosido Ayérmelo despacito No te rías que es verdad que no me lo ha hecho Nadie que duermo solito Que mi cama está hecha donde no hay ventanas Donde las miradas tienen ganas Donde hay lunas de tela Y un sol navajero de noches en vela Donde llegó el olvido a soltar la melena Donde nunca pienso si me quieres Donde todo es mentira Que giro de pena, desconchan paredes Duerme conmigo Si eres piedra da igual yo seré pedregoso camino Duerme conmigo Yo te canto, te arrullo, te arropo, te abrigo, te mimo Sé que me cuentan los días Los abrazos sin hallarte Y me recuesto en el suelo y se me eriza el pelo en solo recordarte Que mi almohada está llena de cuando no estabas De canciones que nunca cantabas De todo o de nada De besos de esos que nunca me dabas Y de un tiempo a escaparte decido soñarte Embrear mi camino con lodo Y cagándome en todo Volar y ya ves Despierto como me acosté Duerme conmigo Duerme conmigo Si eres piedra da igual yo seré pedregoso camino Duerme conmigo Yo te canto, te arrullo, te arropo, te abrigo, te mimo Duerme conmigo Y la mirada de reojo Cuando cree que no la miro Como no voy a mirar si arde como el rastrojo en cuanto me descuido Que su mirada es un tiro de sal al que ose llorar En el bosque frutal de su libertad De mi soledad, de nuestro vendaval Duerme conmigo Duerme conmigo Si eres piedra da igual yo seré pedregoso camino Duerme conmigo Duerme conmigo Yo te canto, te arrullo, te arropo, te abrigo, te mimo Y si eres aire te irás De mi soledad, de mi soledad, te arropo, te arropo, te arropo, te arropo